Y la gastronomía quiteña también se remonta a la época de la conquista de deliciosos platos que son parte de nuestra identidad cultural. Cuando uno llega a un mercado de la capital de la república, se encuentra con el cariño de su gente y con un sinfín de sabores. Pensando en ello, se debe recordar que hace varios siglos, la llegada de los españoles, lejos de los horrores que significó la conquista, trajo consigo su cocina. La gastronomía de los foráneos clérigos, militares y la corona de España se fundió en esta tierra lejana con los productos de lo que hoy es Quito. Pero tanto hablar y hablar, y estando en este lugar, el apetito se abre. Y lo propio es decidirse, por ejemplo, por las tortillas o el mote. Agradeciéndole a doña Clemencia por su paciencia y generosidad, fuimos a conocer qué más había. Así encontramos las tortillas con hornado. Muchos de estos platos, dice el chef Edgar León, se desarrollaron en las ferias taurinas de antaño. Eran otros productos, coloridos sabores, pero con la esencia cultural de la Europa del Reino de Castilla. Entonces, ahí se va entendiendo por qué en España hay un ejercicio gastronómico alrededor de los toros. Las paellas, los vinos, la sangría. En este sincretismo, desde esta nueva tierra también se aportó mucho. Por eso afirma nuestro chef entrevistado, que el capitalino ecuatoriano durante sus fiestas explota al máximo la quiteñidad. En fiestas de Quito son muy quiteños. El hornado, la fritada. De los 47 locros que tiene Quito y los Andes, el yaguarlocro y los locros, en estas fiestas de Quito es lo que más se vende. Pero así como la comida propia de estas alturas se unió con la del viejo continente, al pasar de los años, Quito, al ser el centro político del país, atrajo a los ciudadanos de todas las provincias, quienes dejaron impregnada su herencia gastronómica en la carita de Dios. Y eran los ceviches que también hermanaban a la costa. Y eran las empanadas de morocho, y eran los locros, y eran los arroces marineros. Era la fiesta, era celebrar a Quito. Y solo de pensar en las delicias que se puede comer en Quito, a uno le dan ganas de jugar 40. Junto a este azar de naipes tenemos el canelazo, y sus postres, como aquel que lleva el apellido de este servidor, Rosero Quiteño. Pero para la sed, en el mercado encuentra bebidas de todos los colores y gustos, y es la ocasión de tomarse un delicioso jugo de mora con alfalfa, malta y huevo. Cosas ricas y para algunos extrañas, que si no lo ha probado, debería serlo. Variedad en la comida quiteña es lo que más encontramos, ya que si no hay, nuestras mujeres y hombres lo inventan. Caso real son las empanadas de harina de trigo, que como fue producto del viejo continente, no se podían realizar aquí. De morocho, que son quiteñas, de verde traídas de la costa, de choclo, de camote y hasta de viento. Los quiteños hacen empanadas de todo. Ecuador, afirma León, es el único país que hace empanadas con otras masas. A esto hay que sumarle una auténtica de Quito, conocida como la bonitísima. Las bonitísimas son harina de maíz tostado, y luego se pone manteca de chancho o médula de res, se rellena de queso y se hacen en un tiesto sin grasa. Solo nos queda decir que este Quito, su Quito, mi Quito, nuestro Quito lleno de arte y cultura, junto a la gastronomía fabulosa, nos han merecido el reconocimiento de miles de propios y extraños. Situación suficiente para celebrarlo en estas fiestas por sus 484 años de fundación. Informó Javier Rosero.